Este video tutorial nos va a enseñar a crear usuarios en la plataforma Moodle y a matricularlos en los cursos. Para esto vamos a administración del sitio, luego nos dirigimos a la pestaña usuarios y seleccionamos agregar un usuario. Vamos a colocar el nombre de usuario de la persona, tiene que ser solo con letras minúsculas o números, no letras mayúsculas. Después vamos a seleccionar, a elegir la contraseña, que podemos, hay dos maneras. Una es hacer clic en generar contraseña y notificar al usuario. En este caso la plataforma va a enviarle a la persona un mensaje automatizado. Otra posibilidad es tipear la contraseña nosotros, podemos apretar sobre el icono del ojito para verla mientras estamos tipeando. En este caso tiene que tener al menos una mayúscula, una minúscula, algún carácter no alfanumérico y al menos un número. Podemos seleccionar en este caso también, si vamos a forzar el cambio de contraseña la primera vez que la persona entre a la plataforma. En este caso, si seleccionamos nosotros la contraseña de la persona, vamos a tener que enviarle a posteriori un mensaje, un correo electrónico con sus datos. Que van a ser básicamente el nombre de usuario, la contraseña y el link a la plataforma. Bueno, seguimos completando los campos del nuevo usuario. Los obligatorios son nombre, apellido y dirección de correo. El resto son optativos, por ejemplo ciudad, el país también es optativo, pero en general lo sabemos, entonces lo podemos completar. La zona horaria, que por defecto es la misma de la plataforma, pero se puede cambiar. El idioma, la descripción en general la completa la propia persona una vez que entró por primera vez a la plataforma. Lo mismo con la imagen de perfil. Y bueno, ya llegamos al final del formulario y podemos apretar crear usuario. Ahora ya vamos a ver al nuevo usuario, como vemos acá, entre la lista de usuarios. Pero esto no quiere decir que esté ya disponible, ya matriculado el usuario en el curso en el que queremos matricularlo. Para eso, lo que tenemos que hacer es entrar a cada curso en el que queremos matricular a este usuario. Vamos por ejemplo a este curso. Y una vez que estamos adentro del curso, vamos a la sección participantes. En la sección participantes, vamos a hacer clic en el botón matricular usuarios. Y acá vamos a ver dos campos. Uno de búsqueda de usuarios y otro para seleccionar el rol. Por ejemplo, el nuevo usuario que creamos. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a matricular como estudiante. Ahora el sistema nos avisa que ya está matriculado. Por ejemplo, este mismo sistema de matricular usuarios también nos va a servir para seleccionar a los docentes de la plataforma. Podríamos acá seleccionar docente y buscar al docente y matricularlo en este rol. Bueno, eso es todo. Lo que vimos fue crear usuarios y matricularlos en un curso.